Caín y Abel Conoció a Adán a su mujer que concibió y parió a Caín, diciendo He alcanzado de Yahvé un varón. Volvió a partir y tuvo Abel, su hermano. Fue Abel pastor y Caín labrador. Y al cabo de tiempo hizo Caín ofrenda a Yahvé de los frutos de la tierra. Y se la hizo también Abel de los primogénitos de su ganado, de lo mejor de ellos. Y agradóse Yahvé de Abel y su ofrenda, pero no de Caín ni la suya. Se enfureció Caín y andaba cabizbajo. Y Yahvé le dijo, ¿Por qué estás enfurecido y por qué andas cabizbajo? ¿No es verdad que si obraras bien andarías herrido, mientras que si no obras bien estará el pecado a la puerta? César, que él sienta apego a ti y tú le dominarás a él. Dijo Caín a Abel, su hermano, vamos al campo. Y cuando estuvieran en el campo, se alzó Caín contra Abel, su hermano, y le mató. Preguntó Yahvé a Caín, ¿Dónde está Abel, tu hermano? Contéstole, no sé, ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? ¿Qué has hecho? Le dijo Yahvé. La voz de la sangre de tu hermano está clavando a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito serás de la tierra, que abrió su boca para recibir de mano tuya la sangre de tu hermano. Cuando la labres, te regalará sus frutos, y andarás por ella fugitivo y errante. Está maravillosamente expresado el remordimiento del homicida, que, perseguido siempre por la imagen de su víctima y por el temor de la venganza, huye buscando el lugar donde ocultarse. Dijo Caín a Yahvé, insoportablemente grande es mi castigo. Ahora me arroja de la tierra cultivada, oculta tu rostro. Habré de andar fugitivo y errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Pero Yahvé le dijo, no será así. Si alguien matara a Caín, sería siete veces vengado. Puso, pues, Yahvé a Caín una señal, para que nadie que le encontrase le matara. Caín, alejándose de la presencia del Señor, habitó en la región de Nod, al oriente de Edén. La descendencia de Caín Con eso, conoció Caín a su mujer, que concibió y parió a Enoch. Puso a edificar una ciudad, a lo que dio el nombre de Enoch, su hijo. A Enoch le nació Irat, e Irat engendraba a Mabiel, a Matusalén, y Matusalén a Lamec. La Mabiel tomó dos mujeres, una de nombre Ada, otra de nombre Sela. Ada palió a Yabel, que fue el padre de los que habitan tiendas y pastorean. El nombre de su hermano fue Yuval, el padre del cuantos tocan la cítara y el órgano. También Sela tuvo un hijo, Tuvalcaín, forjador de instrumentos cortantes de bronce y de hierro. Hija de Tuvalcaí fue Noema. Dijo pues Lamec a sus hijas Ada y Sela. Oídme vos, mujeres de Lamec, dad oído a mis palabras. Yo mataría a cualquier hombre que me hiera, al joven que me hiciese un cardenal. Si Caín sería vengado siete veces, Lamec lo será setenta veces siete. Esta generosigía se pone en relieve la tendencia de los descendentes de Caín al cultivo de la civilización material, con todos los vicios que ésta suele llevar consigo. La poesía de Lamec, el primer polígamo, es la explosión feroz de un arma ensorbecida por la invención de las armas de bronce y hierro. Set y su descendencia Conoció de nuevo a Adán a su mujer, que parió un hijo, a quien puso por nombre Set, diciendo Ha me dado a Shabé otro descendiente por Abel, a quien mató Caín. También a Set le nació un hijo, al que llamó Enos. Entonces comenzó a llamarse con el nombre de Shabé. La interpretación es dudosa. Algún interpensa que entonces comenzó a embocarse el nombre de Shabé, es decir, que comenzó a darse el culto público. Nos parece percibible la interpretación de que entonces la descendencia elegida comenzó a llamarse la descendencia de los hijos de Dios. Capítulo 5 Este es el libro de las generaciones de Adán. Cuando creó Dios, al hombre le hizo la imagen de Dios. Hizo a los machos y hembras, y los bendijo. Y les dio a crearlos el nombre de Adán. Tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su imagen y semejanza, y le llamó Set. Fueron los días de Adán, después de engendrar a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de la vida de Adán, 930 años, y murió. Era Set de 150 años cuando engendró Enos. Vivió, después de engendrar a Enos, 807 años, y engendró hijos e hijas. Fueron los días todos de su vida, 912 años, y murió. Era Enos de 90 años cuando engendró a Cainán. Vivió, después de engendrar a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de la vida de Enos, 905 años, y murió. Era Cainán de 70 años cuando engendró a Malalel. Vivió, después de engendrar a Malalel, 840 años, y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de su vida, 910 años, y murió. Era Malalel de 65 años cuando engendró a Jaret. Vivió, después de engendrar a Jaret, 830 años, y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de su vida, 962 años, y murió. Era Jaret, de 162 años cuando engendró a Enoch. Vivió, después de engendrar a Enoch, 800 años, y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de su vida, 962 años, y murió. Era Enoch, de 65 años cuando engendró a Matusalén. Anduvo Enoch en la presencia de Dios, después de engendrar a Matusalén. 300 años, y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de la vida de Enoch, 365 años. Y anduvo constantemente en la presencia de Dios, y desapareció. Esta desaparición de Enoch es para nosotros un misterio. Aunque otras veces aluda a ella la escritura, no levanta el velo. La fantasía de los apócrifos no me deja en crédito alguno. Pues se lo llevó Dios. Era Matusalén, de 187 años, cuando engendró a Alamec. Vivió, después de engendrar a Alamec, 782 años, y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Matusalén, 969 años, y murió. Era Alamec de 182 años cuando engendró un hijo, al que puso por nombre Noé, diciendo, Este nos consolará de nuestros quebrantos y del trabajo de nuestros hermanos por la tierra que maldijo Chávez. Vivió Alamec, después de engendrar a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Fueron todos los hijos de los días de Alamec, 777 años, y murió. Era Noé de 500 años, y había engendrado a Sem, Cam y Jafet. Esta genealogía, al contrario de los Cainitas, se pone de relieve la piedad de los Cetitas para con Dios, y se indica cuidadosamente el tiempo en que fue engendrado el patriarca, que entra después en la genealogía del Mesías. Cuanto a la longevidad y a la cronología que esta, que de esta genealogía se deduce, véase, Introducción General Número 8. Deben leer la biblioteca, esta. Yo se las voy a poner después en un link cuando terminemos la serie. El Genesio, no. Y hasta acá el video. Gracias.